La Mira de Fá se encuentra en su partido internacional de Liga de CONCACAF contra el Hamilton Forge. Los Tigríos han realizado su penúltimo entrenamiento en el quiteño y han expresado lo siguiente. Mira, es un equipo que ya conocemos, lo hemos visto jugar en las dos competencias anteriores y ha tenido buenos resultados. Por lo tanto, sabemos que es un equipo que se puede complicar, pero también la intensidad que nosotros tenemos que tener para jugar y tratar de aprovechar algunos errores que ellos cometan, más que todo en defensa, para tener esa opción, pues, a sacar la victoria. Mira, casi es poco o nada la que vamos a hacer del último partido, basado en el rendimiento que cada jugador ha tenido durante estos tres partidos, porque al final es una bonita oportunidad que se nos está presentando de poder hacer un buen partido para sacar una victoria. Ellos han tenido el suficiente descanso, porque algunos jugaron de domingo a domingo, otros intercalaron el miércoles, pero por lo tanto ellos físicamente están bien para poder jugar y soportar el ritmo de este partido. Sí, por ahí lo hemos analizado, hemos visto ahí un par de jugadores interesantes que tienen, así que hay que estar mentalizados, sabemos que el roce internacional es otro ritmo, otro tipo de competencia y nada, esperar que todo salga bien, que los 11 que elija el profe o los que estemos disponibles, estemos de la mejor manera para poder encarar este partido, sabemos que va a ser la pauta para poder jugar el próximo partido, así que de la mejor manera tratar de sacar un resultado positivo que nos ayude a llevar la ventaja para el próximo juego. Sí, como tú bien dices, sabemos que es importante estar concentrados, los 120 minutos son dos juegos contra ellos, así que el que mejor esté y el que cometa menos errores, sé que se va a llevar la fase, así que nosotros estamos mentalizados, sabemos de la importancia que es este torneo para nosotros y tratar de dar lo mejor de sí. De poder intentar dejar nuestra marca internacionalmente también, tratar de borrar lo que hicimos en el torneo anterior, que dejamos una mala imagen y hoy teniendo los dos partidos prácticamente en casa tendremos que saber aprovechar y manejar bien los tiempos. Vimos algunos resúmenes de los partidos de ellos, de los jugadores que tienen, pero más allá de ello nosotros tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros, en el juego que veníamos haciendo de local, que hicimos el otro día en Aila, cuando pasamos momentos difíciles hay que estar bien agrupados, y tratar de jugar y hacer un buen fútbol, que eso es lo que nos ha llevado a buenos resultados. Los tigríos saben que esta es una nueva oportunidad para dejar una buena imagen en este torneo internacional. El encuentro está programado para el jueves a las 6 de la tarde en el Estadio Cuscatlán. Yo soy Yulisa Sánchez, nos vemos en un próximo video y usted recuerde seguir las redes de Dale Deportes.